¿Qué tal amigos de Decorando con Diversión? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Ahora quiero mostrarles la sencillez de un hermoso jardín en un día de sol espléndido y radiante. Quiero mostrarles la importancia que es de tener algunos árboles pequeños, otros árboles grandes, para que puedas disfrutar a plenitud de tu hermoso jardín. Pues acompáñame a ver este vídeo. Como podemos apreciar, el jardín luce con un sol bastante radiante, bastante intenso. En donde también podemos apreciar árboles y plantas de diferentes tamaños. Al fondo tenemos árboles bastante grandes, los cuales nos originan un poco de sombra. Árboles realmente de diferentes tamaños. Pequeños, medianos y grandes. En este caso, por ejemplo, tenemos una planta de lima, la cual ya apreciamos con algunos frutos. Bastantes frutos en realidad. Esperamos ya que próximamente maduren para disfrutar de ello. Pero lo importante de un jardín, además de utilizar para poder tomar sol, también es importante un espacio donde podamos disfrutar de la sombra. Para ello es importante los árboles, que nos brindan una hermosa sombra. Por ejemplo, ahí tenemos a mi pequeña Allison ya disfrutando del jardín. Bueno, ya se nos fue. Qué hermoso de tener aquí de repente algunos muebles bajo sombra. Muebles que se puedan movilizar fácilmente. De repente un momento quieres estar... Ahí hay una lima madura. Ah, excelente. Por ejemplo, ahí mi hija Allison acaba de encontrar una lima madura y que ya la cosechó. Bueno, como les decía, qué importante sería tener un mueble, que lo puedas movilizar fácilmente. De repente un momento quieres tomar un poco de sombra o sacar el mueble al sol, a pleno sol, para que puedas disfrutar del sol, ¿no? Ya que los rayos solares también son bastante beneficiosos para la salud. ¿Cómo tenemos? ¿Cómo tenemos? Ah, miren la importancia también de tener un jardín con árboles frutales para que puedas disfrutar de limas, ¿correcto? Ahí mi pequeña ya está con varias limas, ha cosechado, pues está bastante contenta. Qué mejor de ello, ¿no? Qué mejor de tener un jardín con árboles frutales para darse estos privilegios. Entonces, si tienes un jardín con espacio suficiente, te recomiendo sembrar árboles o plantas de diferentes tamaños, pero tampoco no es necesario llenar todo el jardín con árboles, ya que tienes que dejar un espacio un poco libre para que pues llegue el sol a plenitud. Muy bien amigos de Decorando con Diversión, un gran saludo para todos ustedes, un abrazo fraterno, nos vemos en el próximo video. Chao.